En la carrera de Ingeniería de Alimentos, formamos profesionales en ciencias y tecnologías avanzadas para lograr que la industria pueda expresar de manera eficiente las necesidades nutricionales y la forma en la que lo producimos. Estamos constantemente evolucionando para responder a las nuevas necesidades, encuentros de tecnologías emergentes, combinaciones y efectos multiplicadores en este cambio del paradigma de los alimentos. Trabajamos y formamos profesionales íntegros con una base sólida para involucrarse dentro de su vocación y preferencia en todas las industrias de alimentos. Disponemos un equipo de profesores capacitados en el área de docencia y con participación activa en el curso. Contamos con infraestructura de laboratorio y equipamientos para realizar prácticas reales del mundo laboral. Disponemos de una planta piloto especializada en el análisis de alimentos, otorgándole así al alumno herramientas profesionales desde el inicio de su carrera. Los alumnos realizamos prácticas y colaboramos en proyectos de transferencia de tecnología e investigación. La UCO te ofrece la posibilidad de realizar intercambios en el exterior. Este año, junto a mis compañeras, tuvimos la oportunidad de estudiar en Toulouse, Francia, en donde aprendimos a elaborar vinos y productos lácteos. Te invitamos a que te acerques a la universidad para conocer nuestra propuesta. ¡Gracias! 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 Gracias.